A ella lo está haciendo como venganza, pero no se me hace justo que ella invente ese tipo de cosas de tal gravedad, porque si ella no se pone a pensar, yo también soy mujer, yo también soy madre, tengo tres hijos, dos de ellas son niñas a las que yo amo demasiado, yo también sufrí abusos por parte de un hombre, sufrí humillaciones, lo que ella está haciendo y no se da cuenta es que en el lugar de que ella se esté bendeciendo, a mí me está afectando, a mí y a mi familia, yo soy padre y madre para mis hijos, yo veo que ellos comen, ellos dicen, ellos calzan, y esa mujer lo único que hace es venirse un día de peda, a pasársela, no sé, con su amigo, a pasársela bien, a distraerse aquí a Tlapa, no asumir su responsabilidad de alterar el orden público, de ser una persona violenta, no asumir de que estuvo totalmente en soledad gritando, inventar cierta, una barbaridad como esta, a mí difamándome como una violadora, la verdad no se me hace justo.